¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y conmigo está Luna Lanzman. Por fin, hasta que se nos hizo por fin. ¡Orden! Y aparte estamos tempraneras, vamos a intentar iniciar muy temprano, mira, porque para mí ya es madrugada esto, pero... Esto lo sé, lo sé. Pues vamos a hacer, vamos a hacer algo bien para allá. El gran esfuerzo. El gran esfuerzo. Hoy va a ser una gran aventura porque vamos a hacer una plática de amigas, vamos a maquillarnos, bueno, vamos a traquearnos, vamos... Luna nos va a enseñar algunas de sus cosas más, de sus reliquias. Ah, sí. Más importantes y después hacéramos unas sorpresas hacia el final, pero esperemos que se diviertan y gracias por estar aquí, hermana. No, ¿de qué? Pues ya verán, ya verán. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a maquillar? Pues, a ver, estamos pensando hacer como un maquillaje de renos, porque vimos así como, ya sabemos, pensamos a ver el chisme de Instagram y hay muchos renos con esta onda cariñosita de ojito grande, pero nos vamos a apurar porque queremos hacerlo como si fuera la rena instantánea. Vamos a ver. La rena instantánea, a ver si lo logramos. Así lo logramos. Pero esa es la idea de renos. ¿De dónde proviene Luna? O sea, ¿por la Luna literal? No, pues, hermana, es mi apellido. Por eso es tan fácil que te me ubiquen. ¿Encuentras dragas con pinches nombres rimbombantes? Que, güey, o sea, ni puedes ni recordar. Número no son recordables. Dos. Son impronunciables. Sí. Aparte son en México. Y tres te da, ajá, exacto. Se las da muy bien. Exacto, o sea, como que, por ejemplo, hay una... Estás viendo que con esfuerzo hablamos de la española hermana y... Ajá, y hay unas que se llaman Moon. Digo, besas a mi coma de la Moon, pero se pasa. Güey, ¿qué significa para ti hacer drag? ¿Sabes por qué lo hago? Lo hago por entretener. O sea, si me preguntas, es por entretener. O sea, porque la neta me gusta que la gente sea bien chido, que se ría. Porque hay muchos tintes del drag. O sea, hay uno que es político, que es más sexual. Hay de todo. Hay de todo tipo de drag. Entonces, el mío es más como justamente esta parte de hacer reír a la gente. Otra cosa que me encanta, híjole, es la creatividad de Mara. Porque te da la oportunidad de hacer un chingo de cosas. O sea, puedes estructurar un outfit, por ejemplo, de la nada. Puede ser, por ejemplo, una ensalada, puede ser un auto, puede ser un animal, puede ser una persona, puedes imitar, un chingo de cosas. Pero no está casada, o no sabe. Nada más porque no le cuaja. Mi anaya se hubiera llena aquí de lunitas así. Pero ahorita que vean el fragmento que me voy a echar. Uf, se van a quedar frías. La van a contratar. Claro, la van a contratar para la caravana. Para la caravana de un cierto refresco. Y... ¿Y cuál es el...? Ay, sería padre. Oye, la caravana del red cola, dices tú. No, la van a contratar para la caravana del rojo. Del rojo cola. Del refresco rojo. No podemos decir marcas, hermana. Del refresco rojo. De los tacos. ¿Qué te pareció Roberto Carlos? Ay, me encantó, me encantó. O sea, había especulado que le iban a hacer la cara letal. Lo que hizo Roberto es más bien como plasmar otra imagen con otra onda y darle como un refresh. Era una JNS más, hermana. Ajá. Ahora que lo pienses, era una JNS. Yo también le digo, fue la Regina perdida del drag. Sí. Oye, pero que hubo gente que sí le encantó tu maquillaje. Ay, no, no, de hecho te voy a contar. De hecho, creo que más bien vamos a ponerle así a un 99.9% como los microbios. Yo grité así. O sea, cuando yo le había una correlación, yo grité y dije wow. No, 99.9% de gente fue como wow. O sea, el perfil de Roberto está de wow, genial, espectacular. Mi perfil de wow es a las fotos donde lo mencionaron, wow. Donde estuvieron en la, en, ¿cómo se llama? En noticias, wow, este, todo. Erick Casaba, todo monísimo, de verdad. Hubo gente que ya sabes, o sea, pues no, ustedes no lo maquillaron. Ya, acepten, no lo maquillaron. Ya, no pasa nada. No las pudieron volar. En algún momento, en algún momento, no las pudieron volar, pero en algún momento podrán maquillar ustedes a otra personalidad. Para mí no es mi hit, este, de verdad andar maquillando personalidades es algo bueno, que te haya un plus, pero no es tampoco algo que yo quiera morirme, ¿no? Por hacer y así, o sea, yo a lo hago porque a mí me encanta, yo tengo otras actividades también, pero hay gente que muere por eso y está bien, pero si no les toca, pues no les toca. No les toca a ver más nada. Ni modo, ni modo. Pero yo creo que se vale. Y así es, así es la vida. A mí no me va a tocar, me voy a caer viendo. A ver cómo lo voy a hacer. Ibas a poder criticar, ibas a decir, le quedó mal. No, hombre, no. Yo, mira, mejor me callo en lugar de estar de ridícula. No tuvo profundidades, ¿sí? Saludos a mamá, bro, y a mis caras. No, hermana, pues, qué hijo. No, cada quien, a mis caras también me cae de mi maquilla espectacular, es precioso, pero pues ni modo, así es el asunto. Wow, o sea, el chiste de lo que te puedo decir es que de verdad estoy muy feliz y muy emocionada por todo lo que vi, porque la gente, de verdad no hubo algo malo. A lo mejor lo único malo, y eso no me corresponde a mí. A ver. Pues que se le vea el paquete. A Roberto Carlos se le veía el paquete. Ay, me volteé. Ligerito, se le veía como que el labio clavinchado. Las canicas, se le veían las canicas. Traía chicles. El chicle de esto es de que... Traía los labios clavados. Sí, pero también ya no le voy a meter más. Ay, no, no es tu responsabilidad. Ay, bueno, meter más la mano, digo. Le voy a decirle, sí, métetelo más o así. No, sí le dije, pero ¿sabes qué pasa? Mira, estábamos a las 10 de la noche listos, con el asunto bien metido, ya ahorcado, pero espérame, salimos a grabar a las 6 de la mañana, entonces, o sea, me quedé con él. Entonces, imagínate, tuvo que ir al baño al menos como 3 veces, y entre todo eso se nos olvidó, y corrimos, y ya era una madrugada, y es güey, o sea, ya entre la carrera, y ese hijo, ya cuando vimos, fue, ay, ya. Y yo la tengo como todas, como dijo Laura Pabocine, ya, sí salió. Pero yo creo que se veía muy perra, se veía muy loba. No, pero en general... Y creo que cerró muy bien con eso la temporada. Ay, güey, no se lo esperaban, no se lo esperaban. No, yo se lo esperaba. Pero padre. Oye, ¿y tú crees que vaya a estar? Dicen que ya no. Vamos viendo. No, de cuando tú eres una siguiente temporada. ¿Será? Dicen que ya no va a estar, ¿no? Y aparte, Roberto, creo que la diferencia de las otras, o sea, Vanessa a mí me encanta, pero Roberto, al ser parte de la comunidad, y una vez es lo que le dio el plus. Eso es lo que le dio el plus. Porque nos entiende muchas cosas. Exacto. Y ha sentido vulnerabilidad, etcétera. Y se siente ese joterío natural. O sea, digo, a pesar de que no es tan fan, pero se siente ese joterío que al final todos tenemos. Nos encanta joterío. Bonísimo, monísimo. ¿Qué puede ser? Ay, yo, yo sí lo pido. Porque ya me encantó lo que hizo. Sí, pues sí, pero ya ves que suena mucho el nombre de la niña esta de Azteca. Esta... Ay, se me fue el nombre. Y este de Azteca, del Explorer. José Sánchez Azuara. No, mames, o sea, pari Chapoy, así. Ay, yo no me acuerdo. Ahorita le compré. Cristal Silva. Ay, Cristal. Cristal de muela. Cristal de escotera. Cristal de escotera. A ver, hermana, tú eres muy sincera. ¿Ya parezco reno antes de que sigamos? Que alguien le diga que no pareces reno a mi hermana. Pareces payaso. Pareces tú. Esto no va a ser este... Mira, mira, mira. Así va a llegar. Oye, ¿qué drága te caía mal o qué drága te caía bien? A lo mejor que hayas estimado las perezas. Para que no dormemos chines. Con todos, con todos me he llevado mal. Con todos me he llevado bien. Porque somos comadres, la verdad. Ahí te va, mira. Me peleé con Ibiza. Me peleé con Memo. Me peleé con Madison. Ay, con Ibiza sí me acuerdo. Pero en la más clara. Ajá, me peleé con Madison. Me peleé con... ¿A mí con Madison? Con Yayoi. Me peleé con todas. Ay, con todas. Con todas, pero en general. Es que es una serie de emociones. Con Madison, ¿por qué te peleaste? Esos no me las doy. No, no, no. O sea, pues son cuestiones. Ay, vino. Pues porque fue que te pasaste el pedo de las plumas y la chingada. Ay, ¿y creen que tú te los habías robado? No, hubo ahí un enredo. El chiste es de que a lo que quiero llegar. ¿Con quién más me peleé? Con todas. O sea, con todas. Pero es que es como así, como hermanas. Y luego ya regresamos a hablarnos normal. Porque pues así es el asunto. Sí, claro. O sea, como que te emperras y ya. Con la que nunca, fíjate, con Abby es. Con Regina tampoco. ¿Quién es Regina? Regina Bronx. Ah. Con el que estaba muy peleada con Memo. Así como que en la temporada con la que nos hablábamos. Y ahorita andamos de uña y mugre. Parecemos la boya a la tostada. Es que se vale. Se vale agarrarse la greña. Pero yo ya lo he dicho en varios lugares. O sea, el hecho de que dos dragas se peleen y tengan fans. No quiere decir que los fans vayan a agarrarse la greña a la otra. Ay, sí. Porque tarde o de pronto no van a resolver sus problemas. Y van a quedar ellas como tontas. Y van a quedar payasas. Como tontas. Como ridículas. Déjenlas que se peleen. Déjenlas. No se metan. Vamos a decir esto. Como tontas. Quedan como tontas. O sea, es la verdad. La palabra es eso. Quedan como brutas. La neta. Porque al final le contas. Mira, una pinche peladota enorme. Y al último nos vende la mano. Y yo, ay. Estúpida, baby. Quedan así como pinche. Y peor. Todavía las que están. Todavía las que nos lo dicen de frente. Peor queda. Peor queda. Hasta agarro yo a Memo así. Y voy por la calle. Voy con mi comadra. Mi hermana. Y lo beso. Es lo que yo digo. No se meta, señora. Usted dio su vida. Se parece a la de Red Bull. Qué bruto, güero. Pero luego la gente no aprende. No aprende a dimensionar como ese show. El bufe. Güey. Es que a ver. Tú eres muy bufón. No voy a pedir otra cámara. Porque aquí es la única que tenemos. Ajá. El chiste es este. Es justamente. O sea, hermana, es un show. O sea, la vida de las redes sociales también es un show. Sí. El hacer un video. Sí. Es más, les voy a contar hasta el asunto. Hasta las peleas. O sea, aquí y en China han sido inventadas. O sea, Televisa. Perdóname. ¿Cuántas no se inventaron? Yo sé. O sea, ¿cuántos litros de leche no compraron? El chiste es mantenerse vigente. Por eso yo digo. Señora, no se ataque. Si ve que Luna se agarra de la guiña con una. No pasa nada. Usted no sabe cuánto me pagaron. Ella tiene un precio. Ella tiene un precio. Oye, nada me pagan, ¿no? Oye, ¿y a quién te gustaría ver en todas las más? A mí. No, en ese. Mira, yo ya no me hago ilusiones, pero me gustaría ver, por ejemplo, a Bies. A Bies no. Porque no ganó. Ella compró una corona. No, hombre, yo no sé. Yo no he dicho nada. Ella lo dice. Le costó 150 mil la corona. No, yo digo que me gustaría ver a Jonti. A mí me gustaría ver a Gala. A Gala, a Gala, a Gala, a Gala. Que se agarran de la guiña. A Jonti vi porque siento que, híjome, le truncaron bien rápido la carrera. A Jonti vi, no sé. Es que, ¿sabes qué? Espero que tenga que traer moda bien perra. Como de, como de ella, pero, pero, ¿sabes qué creo? Siento que su, pues, su. No, les voy a contar qué pasa con Jonti. Jonti, este, lo que hace es que habla mucho atrás, pero no en la cama. Y el chiste es de, de que se aviente. Mielo. Que, ajá, que, que, que. Que le tengan miedo a que la gente le diga algo. Es que ya el tema de la cancelación de hermana, siento que ya. Ay, ya bajé. Ya bajé. Perdóname. Los que estamos, lo que nacimos de los noventos para acá, con permiso. Estamos del otro lado. Ve diciéndoles qué onda. Pues aquí estamos haciéndonos el gran, bueno, haciéndonos no. Luna está haciendo, yo no estoy, yo no me estoy viendo. Yo no me estoy viendo cómo mi hermana tiene dotes artísticos. Uy, hermana, y dile que esto sí es instantáneo. Dile que lo vamos a hacer, ¿en cuánto tiempo? En cinco minutos. Diez, diez minutos. Oye, eso deberíamos de cobrar las fotos, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Oye, fotos. Vas a ver que nos van a agarrar como pinche botarga de madre. Pues pedimos dinero. Sí, pero te cobramos la propina. Y bueno, pues acabamos de estrenar esta nueva sección. Que de pronto vendrán nuevas personas. No nomás dragas, gente conocida. Y tenemos a la gran madrina, a Luna Lanzman, que me acaba de bautizar como Romina Lanzman. No, Romina Larios, te dije. Verdad. Como Romina Larios. Este, bueno, pues vamos a ver tu closet. Quiero que nos muestres algunas prendas que sean icónicas. Claro. Desde algo costoso, algo churpio. Hermana, aquí no estamos para juzgar. Pues bueno, o sea, aquí vean, obviamente, a mí me gustaría tener una bodega para que se vea hermoso y así. Pero el espacio es reducido y el espacio nos da este chance. Ajá. Y pues bueno, aquí ven parte de lo que yo tengo. Tengo cosas colgadas arriba, abajo. Tengo props acá arriba. Tengo zapatería acá arriba. Tengo, a este lado, hermana, mira, quítate. Mi hermana tiene un centro comercial. Estás estorbándome aquí en show. Mi hermana tiene un centro comercial. Aquí está la joyería. Acá está lo de costura. Tengo como espacios justamente para ir. Ahorita les vamos a dar un tour rapidísimo. Pero básicamente aquí lo que tengo, o sea, tengo desde plumas. A ver, este de plumas. Entonces, este fue para el cumpleaños de Débora la Grande, que fue de verano peligroso. Y según yo, en mi onda y mi idea, yo iba de flamingo. Entonces, esta era la colita del flamingo y ella me trae un flamingo por acá. Este es de Tere, la secretaria que me vendió una amiguita que hizo en un bazar. Este moradito. Así son las dragas. O sea, de un bazarcito también podemos sacar cosas. No nada más todo es nuevo en mí. Miren, es este. Para ese de secretaria que la verdad me fue muy bien cabaretito con este. O sea, como se veía secretarial. Tengo, miren, de Día de Muertos. Entonces, este que me encanta. Este me lo regaló una amiguita de... Sí, qué bello. De Texas, que se llama Italia, que es la que me ha estado posturando la última vez. Mira, pues vean esta belleza. Es que en serio, este sí me encanta. Y este sí lo he usado. Yo creo que ya me han visto en varios showsits con este. Mira, y tiene una manita. Es que, hermana, un vestuario bonito y bien hecho. Y vea detrás, detrás hay como un colito esponjado. O sea, no, demás. Como cuántas, como cuántas prendas crees que tengas en tu guarda. Yo creo, híjole, haciendo, yo creo como unas 120 prendas. O sea, entonces, este quedó como con una cola hasta larguita así de lado. Y tiene, obviamente, el body y eso. O sea, esta es una joya. Y luego tengo este, que fue el que utilicé en la más draga. Este es el de la sirena, con el que abrí el programa. Ah, claro. ¿Este quién te lo hizo? ¿Tú lo hiciste? Este no. Este sí lo mandé a hacer con Lalo More. Este es un chico que también, bueno, conocido en el mundo del drag. Este es el que me hice para Pascua en el año pasado. Entonces, este, te voy a mostrar. Es que es una casa de muñecas, hermana. En este salí de conejita. Y, obviamente, me dicen las orejitas. ¿Tú te lo hiciste? Sí, este me lo hice yo. Ay, ¿verdad? ¿Es que me las hago? Te voy a tener que encargar uno de estos. Este es uno de los que más me gustan. Este me lo hice a un chico de Veracruz. Y este es el de Dinerita. Este es el de video de Dinerita. Claro, güey, está bellísimo. Vesto, o sea, ve. Muy cañon, este me lo mandaron de Veracruz. Se llama, este, Alberto Montoya. Ay, claro, sí lo ubico, Alberto. Y este, ay, le tengo mucho precio. Y ustedes lo van a ver. Es el iconiquísimo vestuario de entrada de la más rara, de la puntada, ¿cómo se llama? Del Nintor, ¿no? Sí. Entonces, vean. Primero fui yo, no Iris. Ah, no es cierto. Se van a agarrar de la gareña. Ay, no. Yo ya se lo he dicho en su cara a mi comadre. A mí, vayan a decirle, ¿eh? Mi comadre yo le he dicho. No, clientaza mía la Iris, ¿eh? Besazos. Pero miren, este es el de Moco, que literal, así lo apodaron allá en la madraga. Güey, el vestuario de Moco. ¿A ti qué te parece? Ay, está increíble, está icónico. Sí, no, mucha gente dice que presencial ya es otra cosa de lo de la foto y el video, porque dicen, güey, no le hace más, más, ¿cómo se dice? Justicia. Verlo de frente. Y es como justamente todo está escurrido, está padrísimo. ¿Cuál es tu vestuario más caro, güey? Aunque no esté aquí, ¿cuánto ha sido el vestuario más caro? El más caro, híjole, ¿dónde estará? Ay. Pues yo creo que va a estar allá. Ay, no, ¿sabes qué? Lo tengo guardado, es uno rojo que me hizo Aaron Corzant. Y tengo también uno blanco que me hizo para la final de la carrera drag. Pero ese es un vestido ampón grande. ¿Y cuál más caro? ¿Cómo cuánto completa ya con tacón y todo? ¿Cómo cuánto? Pues es que de todas esas telas fueron a lo mejor como ocho mil pesos. Ocho mil. Hay más caros, obviamente, más caros. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué a mí me sale más barato y se siente que no es tan caro? Porque yo me los hago. Pero es una hechicera. O sea, yo te estoy hablando solamente de material. Pero si digamos que le ponemos mano de obra, por ejemplo, un vestuario literal como el de este Alberto Montoya que me ha regalado, yo creo que está como unos ocho mil, que es un body. Sí, el vestuario ese que hice de Barbie, el ampón, ese está como a lo mejor, si con mano de obra yo lo daría como al menos en unos diez u ocho también. Y uno más grande como el que te comento, el rojo, o sea, si sale como el veintidós o así. Porque tienen que hacerle la aplicación, el corset y toda la parte roja. Que de hecho fue con el que bajé la pasarela de la mataja. Entonces sí están, sí están. Uy, tengo unos joyísimas por allá, pero bueno, están bastante guardados. Es que mi hermana tiene una gran bodega. Pero bueno, creo que nos mostraras un poquito de quién eres. Claro. Y, ay, pues ya hermana, ya sé hambre, te la has dicho y nos vamos a comer algo. Pues ya sé hambre, y miren, aquí también está la icóniquísima muñeca de las pelucas, lo que también tengo muchas pelucas. Es importante, vayan a consumirla, mi hermana, ¿qué vende? Ay, sí, pues les voy a contar. Ustedes pueden encontrar todos los accesorios, bueno, en peluquería, con pestañas y pelucas Luna Landman. Entonces van a encontrar pestañas, van a encontrar pelucas, como el nombre lo dice. Y también los puedo llevar con la gente que los puede peinar. O sea, que si queden un peinado, yo no peino, pero alguien más los puede peinar, padre. Ya, ya, les decía que se me va a ver la patilla, pero no, hermanas. Porque se nos va a ver la cara de cabrón. No, hombre. Ustedes de las otras. Oigan, hermanos, pues ya vamos listas, yo vengo, uff, uff. Me siento una mujer. Oye, reno. Vamos a pedir dinero por las fotos para... Obvio, yo como botarga de madero, 20 baros la foto, ni modo. Ese hombre está bien, ¿qué dice? Ojalá y me diga, es preciosa. Que te dé dinero para ir a comer una hamburguesa. Ay, santo. Que me dé dinero para... Que me dé dinero para... Que me dé dinero para comer una hamburguesa, hermana. Te dé dinero para... Ay, dame la mano, pinche... Érame perrón. Pinche perro, dame la mano. Este perro se puso un chingo de pasadores y a mí nada. Luna va a pedir dinero a los carros para que... Tienes como 20 segundos, hermana. Ya no puedes pedir, pendeja. Ya acabó el tiempo. Mi hermana... Mi hermana en el primer intento no pudo pedir dinero. No, nadie le dio nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el sneaker. Él es el más sneaker. Allá puedes pedir, hermana. Allá el camión, pídele. Pídele al camión, hermana. Mi hermana va a pedir. Es para que coma. Se me va a dar un beso, espérate. A ver. A ver, bésala. Espérate. Ya, ya, bésala. ¿Quién quiere el beso, no? ¿Para qué hablas? ¿Quién quiere el beso? A ver, bésala. ¿Quién quiere el beso? Mira, él quiere el beso. Adiós. Oye, hermana. Cuídense, hermanas. Adiós. Vamos a tener que pedir en otro lado. Adiós. Oigan, pues la gente nos está aquí echando. A ver, hermana. Oh, chiquilla. Así, así, hermana. ¿Tres pilas? Cállate. Cállate, perro. No me cuento el escapo. Traigo pilas. Son muñecas recargables. Cuidado con la moto. Cuidado con la moto. Voy a pasarla, hermana. No, hermana. Eso es muy peligroso. Es muy pegriloso. Yo te aviso. Pero graba. Sí, ya está. Yo te he visto. Ya vete a la verga. Ya se quitó. Ya se quitó. Están en rojo. Están en rojo. Mira cómo se están aventando. Que no, vas. Bueno, a los carros. Ahí hay chavas. Vas, hermana. Que queremos comer. Me corre al otro lado. Que ha sido un fraude venir a pedir dinero. No es tan fácil. En esta pichicidad, cómo les dan más dinero a las menos producidas que a una. Por eso, hasta algo ahorita, baila león. No sé. No, pero es que, a ver, es que según yo vengo de Reno, pero parezco más como, como stickers. Como un chocolate. Con esas pichas calcitas de abuela. Como un chocolate, hermana. Y ve, con estas calcitas de abuela, parezco la bruja del oeste. O sea. Hermana, ya está en rojo. Hermana, déjame ver. Pide dinero. Pide. Pide. Pide, hermana. Que me va a besar la moto. Báilale, báilale. ¡Ay! Señor, ay. Qué bárbaro, no puedo pedir dinero. Ay, denle dinero a mi hermana, no hemos comido. Pide, hermana, pídele al de ahí, del carro negro. ¿Cómo se ve? Ay, déme tu mergazo. Sí se ve, sí se ve que viene de malas. Pues no que eras la más noble de la más traga. Ay, que si no le das para comer a mi amiga. Es que está pidiendo propinas, ¿no? ¿Se ve muy jodida? Que estás bien culera, dice. Dice que estás bien culera. Ay, no ha comido, hermana. No tienes un pesito, le está bailando. Estamos pidiendo porque no hemos comido nada. Ay, la gran profina. Para el parquímetro, di. Ay, sí te vas. Ay, ella. Feliz Navidad. Ay, hay otros cinco peses. ¿Cómo? Ay, ¿qué? Amigo de la moto, ¿cómo estás? ¿Bien? Te venía a pedir dinero. A ver, dile. Pero ahorita pedí dinero. ¿Qué? Mi hermana no es científica porque no quiere, pero ella tiene talento. Ella está rebasando las leyes de la ciencia. ¿Cuánto? ¿Cuánto pesó? No me sacó para uno. El gran cubrebocas. Ay, pues llegamos a comer a Pulp Amor, uno de mis restaurantes favoritos de la ciudad y traje a mi hermana para que disfrute. Hermana, ¿te gusta la comida vegana? Me encanta, me fascina. De modo que te vean como la mamá. Hola. Hola. Gracias. Ay, no me grabes el gordo. Estoy grabando el ala de monciélago. Y luego no me arrastró y me van a decir, ah, no, sí. Entonces vamos a, venimos a un lugar vegano. ¿Por qué, verdad? Se llama Pulp Amor. Pulp Amor. Está aquí cerca de Insurgente. Estamos en la Juárez y entonces vamos a comer eso, hermana. Pues es que somos veganas. Somos veganas. Hoy soy vegana, dice. En la chapa. Hermana, sí pareces una postal fotográfica. La pregunta es, ¿quién es ella? ¿Qué les Didi y Rex comentan? No, ¿quién es ella? Es Rena. Es Rena. Renata. Renata Lanzman. Nueva, Renata. Hubo, hubo un chacal que se enamoró de mi hermana. Sí, en serio, estuvo muy fuerte y mira, esta es bien abusada porque esta es una rena puta. La rena puta. Sí, soy. Pues ya llegó nuestra comida, hermanas y nosotros vamos a degustar de este gran platillo. Yo ya estoy como colbiteada, como Rena, mira. La marrena. Ajá, Dios. A ver, hermana, queremos ver cómo comen las dragas. Ay, con tu almohada. A ver si, mira. Demandos, hermana. Demandos. A ver, viene la cepilla. Corta, corta y pícana. Gracias. Ya me batí, miren. Ay, muy delicada ella. ¿Te pica el chile, hermana? Muy de picante, me gusta que me pique, muy cañón. Ay, ay, no voy a hacer de más, eh. Yo no sé, ahí sí te fallo. Ahí les digo. No, no. No, no. La pása, obviamente también son vegetales. Ajá. Chofritos, en este caso, ¿qué es? Tú tienes betabel, ¿Este es betabel, quieres? Este es de taro. No, estoy bien con ella. Y listo, hermanas, sigamos. Mi hermana, pues de más, de más el, ya me lo acabé, ya me lo acabé yo. De más la comidita, yo estaba preguntando aquí a mi comadre, ¿cómo te dije que eras? Este, no, Romina. Romina Larios, que justamente le pregunté que si ella, pues echaría un nombre, que a lo mejor este rostro no le guste, pero que de ahí abajo, o sea, sea la gloria entera. ¿Tú te lo comerías o no? Yo digo que sí he gargoleado, hermanas. Me acuerdo que la que muchos cogen, no cogen. Bien, hermanas, ¿cuándo terminamos este gran video? Que fue un reto, de verdad, de todo el día. Gracias, hermana, me la pasé increíble, fue una aventura súper bonita. No, amiga, pues muchas gracias a ti, porque al final de cuentas, estuvimos aventándonos a hacer el maquillaje, que los trajecitos, que salte a pedir dinero para podernos venir a comer comida vegana, porque somos renas, pavo, lo que sea, pero ¿qué reto? ¿Se logró? Se logró, hermanas, espero que de verdad les haya gustado mucho, muchas gracias por la invitación, el maquillaje. No, pues comenten, y pues sigan a Luna, vayan a apostarle su propinita, apóyenla, compren peluquitas, todo lo que ella vende. Síganme en mis redes sociales, como arrobalunanansman, y ahí me encuentran en todas las. Y pues, suscríbanse a este canal, por favor, comenten, y nos vemos en la siguiente aventura. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, feliz navidad, y adiós. Bye.